Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren a lo mejor. El día de hoy en esta ocasión aprenderemos a cómo podemos espiar con nuestro dispositivo principalmente para utilizar como una herramienta de protección y que la otra persona no se entere de que estamos intentando tener cierto tipo de evidencias en cualquier tipo de situación. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, actualmente los temas de seguridad y verbacidad son bastante importantes y siempre debemos de ser muy precavidos. En esta ocasión le traigo este tutorial para que podamos tomar este tipo de evidencias sobre todo con la idea de poder protegernos en cualquier tipo de situación más allá de utilizarlo con malas intenciones. Lo que vamos a hacer en esta ocasión y con la última actualización de iOS es lo que vamos a poder aprovechar al 100%. Realmente es un proceso muy sencillo, te recomiendo que sigas paso a paso. Y bueno, en esta ocasión podrás saber cómo lo vamos a hacer. Actualmente, tú con la aplicación de notas de voz que tenemos aquí podemos estar grabando cualquier tipo de sonido directamente con nuestro dispositivo. Aquí la situación viene que cuando nosotros intentamos grabar, por ejemplo, el audio en cualquier tipo de situación, si nosotros por alguna situación bloqueamos nuestro dispositivo y lo volvemos a activar, podemos darnos cuenta que a pesar de estar bloqueado el dispositivo, nos aparece en la pantalla que alguien está grabando. Entonces, esto deja en evidencia que, bueno, si tú quieres tomar este tipo de precauciones, si una persona simplemente presiona la pantalla, va a ver la grabación, el tiempo. Incluso tú aquí directamente puedes estar controlando y manipulando cualquier tipo de cosa que nosotros hagamos. Esto a final de cuentas está pensado para poder mostrar y que se vea que la persona está grabando y también tener la usabilidad de manera muy, muy rápida. Aquí, por ejemplo, si nosotros ya acabamos con la grabación, simplemente poniéndole en listo, lo que hacemos es que se termine la grabación y podemos ver cómo nos regresa a la pantalla de bloqueo. Aquí la parte importante, bueno, en este caso yo vuelvo a acceder y desbloquear mi dispositivo, es que, pues a final de cuentas esto nos puede servir, pero nos dejen evidencia de lo que estamos haciendo. Con la última actualización, lo que tenemos aquí es irnos directamente a la aplicación de notas. Están en la aplicación de notas, vamos a crear una nueva nota. Está en esta opción de nueva nota, vamos a buscar esta opción de clip que tenemos en este costado y la vamos a seleccionar y vamos a buscar esta opción que se llama grabar audio. Como te puedes dar cuenta, tenemos prácticamente el mismo menú y las mismas opciones que tenemos en la aplicación de notas de voz, pero aquí la situación viene que, por ejemplo, si nosotros queremos estar grabando sin que la otra persona se entere, simplemente lo que hacemos es presionar la opción de grabar. Podemos ver cómo comienza aquí la grabación, incluso está escuchando lo que yo estoy diciendo en este momento, pero la diferencia viene que cuando nosotros bloqueamos nuestro dispositivo y lo volvamos a activar, podemos ver que realmente no nos muestra ninguna referencia a que estamos grabando. En este caso, bueno, sí, en la parte de arriba aparece esta especie de micrófono, pero realmente es prácticamente imperceptible para la otra persona que continuamos con el tema de las grabaciones y esto nos permite poder estar tomando alguna evidencia. Aquí lo podemos activar, desactivar, interactuar con alguna notificación, prácticamente con cualquier cosa que nos salga, sin que la otra persona pueda estar identificando que realmente estamos grabando en ese momento. Como te comento, te traigo este video. Podemos ver que si lo pausamos tenemos toda la grabación, todo el tiempo, porque en ningún momento se detuvo. Y realmente las intenciones de este video, te recuerdo, no es meternos en temas de privacidad, sino simplemente en cuestiones de seguridad. Puede ser una gran evidencia para que tú estés protegido ante cualquier tipo de situación. Nos vemos en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Déjame saber tus opiniones y comentarios sobre este video. Has utilizado este tipo de herramientas para protegerte. A veces es necesario tener este tipo de evidencia. Estás enfrentado a estas situaciones. Déjame saber todo esto en la parte de aquí abajo, en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, así que lo puedes hacer directamente aquí, en este botón que es esta parte de tu pantalla. Videos que te recomienda YouTube basados en intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video, con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.